Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho